Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de noviembre de 2019 y esto es La Contracrónica. La Audiencia Provincial de Sevilla comunicó ayer el fallo del juicio de los ERE, que fue es todavía porque el asunto no ha concluido en tanto en cuanto el Tribunal Supremo no se ha pronunciado, sigue siendo un culebrón mediático y judicial que lleva ya pues casi nueve años en los tribunales. Este de los ERE es, y ya lo podemos decir, el mayor caso de corrupción política desde luego de la historia de Andalucía y por cuantía defraudada el mayor caso de corrupción de toda la historia de España. Dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía han sido condenados. José Antonio Griñán, que fue presidente entre los años 2009 y 2013, ha sido condenado a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación para cargos públicos. Y Manuel Chávez, presidente entre los años 1990 y 2009, es decirlo, fue durante casi 20 años, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito concretamente de prevaricación. Junto a ellos también han sido condenados a prisión otros nueve exaltos cargos de la Junta de Andalucía, gente a muy alto nivel, cuatro consejeros, dos viceconsejeros y tres directores generales. Y el resto de los acusados, ha habido dos absoluciones y el resto han sido sentenciados a penas de inhabilitación. Entre ellos figuran, ya como dato curioso, Magdalena Álvarez, que fue ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero, hace no tanto tiempo, fue ministra de hace diez años, de hecho era todavía creo hasta 2009, creo que lo fue, ministra de Fomento. Pero bueno, que antes de eso, antes de ser ministra de Fomento, fue consejera de Economía de la Junta de Andalucía. Y los problemas pues se los busco allí y no tanto como ministra en Madrid. La sentencia es, como vemos, es dura, es ejemplar también y golpea directa a la línea de flotación del gobierno de Pedro Sánchez. En tanto, en cuanto, golpea directa al Partido Socialista Unión Español, que es el partido de Pedro Sánchez, que aunque el Partido Socialista se ha puesto de perfil, y se ha puesto de perfil además de una manera magistral, verá cómo este caso les persigue, tanto a Pedro Sánchez como a todo su partido, hasta el final de esta legislatura. Esto de los seres ha sido como la obra del escorial. De hecho, me preguntaba ayer un chico joven de aproximadamente 19 o 20 años. Me lo preguntaba por correo que él le había pillado esto del juicio de los ERE y la sentencia y demás. Le había pillado un poco de nuevas. Claro, es que hace 10 años o casi 10 años, cuando empezó esto, pues él no tenía 19, sino que tenía 9. De ahí que no haya podido seguirlo. Así, a grandes rasgos, para los que sois más jóvenes o los que sois extranjeros, que en este programa aproximadamente entre el 30 y el 40% de los oyentes provienen básicamente de la América Hispana, pues os lo explico muy rápido. El juicio de los ERE, ERE significa en español expediente de regulación de empleo, viene a ser y además ha quedado ya demostrado. Ahora sí que no tenemos que decir presunto, ya podemos llamar a las cosas por su nombre completo sin tener que poner el presunto antes. A ver, durante los 10 primeros años de este siglo, del año 2000 al año 2010, el gobierno andaluz, y esto ha quedado demostrado, malversó pues algo así como 680 millones de euros con la intención de armar, de montar una red clientelar con la que después, posteriormente, ir ganando las elecciones. ¿Cómo lo hacía? Y perpetuarse en el poder dentro de la autonomía. ¿Cómo lo hacía? Desviaba dinero que iba destinado a los parados y a empresas que estaban atravesando problemas en ese momento y que tenían que declarar expedientes de regulación de empleo de dinero público a través de una partida, la 31L, y ese dinero pues se distribuía desde el propio gobierno andaluz a través de una red de conseguidores, una red de gente vinculada de manera directa o indirecta con toda esta trama, que bien, pues les sacudían dinero aquí y allá con la idea de tenerlos pues eso mismo clientelizados. Pero vamos, es normal que hayamos perdido el hilo porque ha pasado mucho tiempo. Todo esto empezó en el año 2010, ya os decía, para 10 años, cuando el diario El Mundo, esto fue creo que en la edición de Sevilla, ni siquiera en la edición de Madrid, publicó una exclusiva en la que se revelaba que la Junta de Andalucía llevaba 10 años pagando prejubilaciones de forma ilegal. Esto fue una noticia que salió a finales de 2010, si mal no recuerdo, que pasó un poco desapercibida al principio. Historias de corrupción en aquel entonces salían un montón, no solo del PSOE, sino también del Partido Popular, de convergencia en Cataluña, en fin, por todos los rincones, en aquel momento acabábamos de entrar en la crisis y era uno de los temas de conversación. Bueno, esta historia de las prejubilaciones que denunciaba el mundo era una más en un océano de casos de corrupción que nos ahogaban en aquel momento. Bien, la diferencia con otros casos de corrupción es que esto, lo que mostró el mundo, fue solo la puntita del iceberg. Un poco después, una jueza de Sevilla llamada Mercedes Alaya abrió diligencias sobre este mismo tema, diligencias previas. Y estas diligencias previas dieron lugar meses más tarde ya al caso ERE propiamente dicho, el que conocemos como caso ERE de los expedientes de regulación de empleo. Desde el principio el asunto apuntaba muy arriba, esa es la verdad. Ya desde que pasó de ser, pues eso, un cotillo de la prensa, una exclusiva en la prensa, y después la jueza Alaya decidió investigar y meterse a fondo con el tema, ese mismo año, en el año 2011, el primer año de vida de este caso, ya pudimos ver que la cosa iba dirigida a la parte más alta del gobierno andaluz y del Partido Socialista de Andalucía. Es decir, básicamente que señalaba toda la cúpula del PSOE andaluz. Y en aquel entonces, ojo, esta cúpula, en aquel entonces y desde el año 1980, controlaba a su antojo la Junta Andalucía. Habían ganado elección tras elección desde el año 80, que fue cuando se hicieron las primeras elecciones andaluzas, autonómicas andaluzas, y hasta el año pasado, hasta 2018, han estado gobernando los socialistas allí. Fue un gobierno larguísimo, de casi 40 años, de 38 años. Bueno, la cuestión es que habían tenido infinidad de mayorías absolutas, un control prácticamente total de aquella región y de todos los resortes de poder. Habían manejado cantidades de dinero mareantes y todos o lo sabíamos o por lo menos lo sospechábamos que había grandes tramas de corrupción metidas. Muchos hablaban, de hecho, de la tela de araña andalucía. Este no es el único caso, ha habido unos cuantos más. Lo que pasa es que este ha sido el más mediático y sobre todo el que tocaba arriba del todo. Bien, respecto al tema de los seres, desde aquel año 2011, todo indicaba, a poco que se leyese un poquito sobre el tema, todo indicaba que se trataba de una estructura piramidal, con el presidente de la Junta de Andalucía en su vértice. Era lo que se extraía de los descubrimientos que se iban haciendo, tanto por los propios periódicos, que durante los años 2012, 2011, 2012 y 2013 hablaron muchísimo de este tema. Luego el asunto ya se fue olvidando, entraron nuevos casos y además que no puedes mantener en la prensa un asunto durante 10 años. Es algo realmente complicado. Un recorrido similar tuvo el caso Gürtel, que nació también en esta misma época, en 2009, exactamente dos años antes. Y al principio se habló mucho de él. Lo que pasa es que el de Gürtel tuvo una ramificación, que fue el caso Bárcenas, que lo rejuveneció unos años más tarde. Pero aún con todas, cuando el año pasado ya salió la sentencia, llevábamos mucho tiempo sin hablar del caso Gürtel y del caso Bárcenas. Pues algo similar ha sucedido con los ERE, que un tema tan, tan, tan largo, bueno, que mucha gente por cuestión de edad ni siquiera lo recordaba, pues se lo habíamos dejado un poco de lado. No era un tema de actualidad ni muchísimo menos. Bueno, pero volviendo al año 2011-2012, las investigaciones de la jueza Laya fueron bastante profundas, se lo tomó muy en serio. Y ya el año siguiente, esto fue en 2012, es cuando empezaron las detenciones. El primero en caer fue un tipo llamado, que es el que ha personificado el caso ERE. Si pensamos en este caso, pensamos en él, con su barba, con su cara de tipo al que uno no le dejaría a su hijo de cinco años. Vamos, para que os hagáis una idea, no por nada, no porque le fuese a hacer nada, sino porque probablemente se fuese a tomar un cuba libre en algún bar y dejaría al niño abandonado en el parque. Una cosa así. Es decir, un tipo con un aspecto como no muy de fiar, llamado Francisco Javier Guerrero. Este había sido antiguo director general de trabajo de la Junta de Andalucía. Y gracias al chofer de Francisco Javier Guerrero, un tal Juan Francisco Trujillo, nos pudimos enterar de que parte del dinero defraudado se fue, y esto es literal, se fue en cocaína, fiestas y copas. Bueno, gracias a aquello, aquella testifical que tuvo Trujillo, nos enteramos que se habían llegado a gastar 25.000 euros mensuales en cocaína. Todo esto, insisto, hizo que el caso se propulsase en los periódicos, porque claro, quién se puede abstraer a unas confesiones como las del chofer Trujillo. Era básicamente todo lo que nos faltaba por leer. No es que se hubiesen comprado una casa en los Pirineos o se hubiesen llevado el dinero a Suiza, que eso estábamos acostumbrados a leerlo, sino que se lo estaban gastando, y perdonad por la expresión, en putas y cocaína, que era una cosa que sangraba. Estás quitándole el dinero a los parados para, estás gastándote el dinero destinado por, dinero del contribuyente destinado a gente que se ha quedado desempleada o empresas que lo están pasando mal, te lo estás gastando en vicio. Bien, todo esto hizo que durante 2012-2013 se hablase mucho del tema y siempre se identifique el caso Ere con esta confesión, esta confesión que hizo Juan Francisco Trujillo. Bien, este guerrero fue un personaje capital para la investigación de toda la trama, a raíz de su detención, de su encarcelamiento. Por cierto, si en la cárcel lleva ya, pues estamos en 2020 casi, va para ocho años lo que lleva este hombre en la cárcel. Mucho no tendrá que cumplir a partir de ahora. Bueno, la cosa es que gracias a que se le metió en la cárcel, a que se le pudo investigar bien, y bueno, gracias a todo lo que se supo a raíz de su detención, el hecho de haber atacado por ahí sirvió para que se avanzase mucho más deprisa. Ojo, Francisco Javier Guerrero no era un chofer. Su chofer era el otro. Él, en su calidad de director general de trabajo, ya lo había sido durante muchos años. Lo fue del año 1999 a 2008. Pues claro, había estado en el epicentro de todo el fraude. Sabía mucho y había estado en contacto con todos. De hecho, la partida presupuestaria esta de la que os hablaba antes, la partida presupuestaria 31L, esta que había creado la Junta de Andalucía en el año 2001, con la idea de ayudar a esas empresas en apuros, pues esas empresas que tenían que afrontar expedientes de regulación de empleo, esta pasaba en buena medida por las manos de Francisco Javier Guerrero. Pero claro, no nos engañemos. Él no era el responsable último de todo aquello. Él era un simple director general. Bien, no llegaba ni a viceconsejero. Nada podría haber hecho sin el consentimiento de los consejeros de empleo o del propio presidente de la Junta, que es, en definitiva, lo que se estaba juzgando. Más o menos que él estaba, y perdonad de nuevo por la expresión, de mierda hasta el cuello, lo sabíamos todos. Y esa es la razón por la cual lleva tantos años en la cárcel. Pero no se sabía hasta dónde llegaba la madrigera del conejo. Es decir, a quién iba a terminar salpicando este asunto. Ojo, y no estamos hablando tampoco de una partida, la 31L, que estuviese dotada con 18.000 euros. No, no, no. Estamos hablando de una partida que tenía casi 700 millones de euros. Había, por lo tanto, una jerarquía y Guerrero no era más que un alfil en todo este entramado. Como os he dicho antes, no era ni muchísimo menos la persona que lo decidiese. Él no puso en marcha este sistema, ni tampoco el que tuviese la última palabra. Él lo que sí tenía era capacidad para distribuir estas subvenciones un poco a su antojo. Esto también lo supimos a través de aquella confesión del chofer. Bien, pues todo esto lo vio Mercedes Alaya desde el primer momento, desde que se puso con el caso, ya en el año 2011, y empezó a ir deshojando a la margarita, pétalo a pétalo, hasta que se encontró con lo que se encontró. Bueno, pues con lo que nosotros acabamos de ver ahora. Y bueno, con lo que ya se pudo ver hace tiempo, lo que podemos decir es que lo que veíamos es cierto. Ya se ha quedado, ha quedado demostrado delante de un tribunal. Pero bueno, todo esto lo vio y a partir de ahí se sucedieron pues un montón de ataques personales hacia ella. Ataques que venían desde el Partido Socialista, que venían también desde la Junta, que venían desde los sindicatos. Todavía estoy recordando, no sé en qué año fue esto, en 2012, una cosa así, que la abuchearon a la entrada de los juzgados. Que había unos de comisiones obreras, literalmente abucheándola. Podéis buscarlo por ahí, no recuerdo exactamente la fecha, pero daba un poco de vergüenza verlo. Hasta los propios jueces de toda Andalucía tuvieron que solidarizarse con ella. Bien, la sentencia de ayer lo que viene a confirmar es esto mismo, la estructura jerárquica. Que operaba como una red perfectamente organizada. Una red además dedicada, de manera digamos profesional, a la malversación de fondos públicos con intereses políticos. Porque detrás del caso ERE lo que había era eso. Básicamente intereses políticos. Vale, nos habremos podido quedar con lo de la cocaína, con lo de las fiestas. Correcto. Y evidentemente debieron gastar en todo lo que nos imaginemos y un poquito más. Pero la idea, y se montó esta red desde el principio, con idea de clientelizar voto. Nada más. No tenía otra función. Era, vamos a asignar presupuesto, presupuesto venido del contribuyente, obviamente. Y con este dinero, debidamente canalizado en una dirección o en otra, vamos a asegurarnos votos para sucesivas elecciones. Porque alguien que ha recibido una prejubilación o que ha recibido una indemnización, entre comillas, en una palabra, que está recibiendo dinero de unos políticos de un partido concreto, pues votará ese partido ya para los restos. Era un poco esa la idea desde el principio. Porque claro, todo, todo, cada euro gastado por esta banda iba dirigido a aumentar y a hacer más densa, pues lo que os decía antes, una suerte de tela de araña en la que atrapaban voluntades y atrapaban obviamente votos. Una vez tienes atrapada la voluntad, con la voluntad va siempre el voto. De modo que con la sentencia queda arrumbada la tesis, la tesis de los cuatro sinvergüenzas, que era una tesis que había hecho, pues había prosperado mucho y había tenido mucho éxito entre cierta prensa y, por supuesto, entre los propios socialistas, que ante las evidencias lo reconocían, habían apartado, de hecho, no tan preventivamente como se ha dicho después a todos los implicados. Muchas veces tuvieron que esperar, el caso de Griñán fue claro, a que estuviese imputado. Pero bueno, venían a decir que esto habían sido cuatro sinvergüenzas, que actuaban por su cuenta y riesgo, desde la administración, por supuesto, pero por su cuenta y riesgo, y que nadie, ni por encima de ellos, ni por debajo, tenía constancia de lo que estaban haciendo. Es decir, que se habían encontrado una partida presupuestaria y ese dinero lo habían gastado en, bueno, pues vale, en cocaína, cierto, pero también en comprar toda esta cantidad de votos y en captar todas estas voluntades. La verdad que la tesis de los cuatro sinvergüenzas no terminaba de funcionar, porque un simple director general tiene el acceso al presupuesto que tiene. Puede, efectivamente, dar un palo, pero no puede estar dándolo diez años. Al final le cazan. Si no le cazan por arriba, le cazan por abajo. De hecho, hubo funcionarios que advirtieron de esto. Y advirtieron con tiempo. Es más, gracias a estas confesiones que fue extrayendo la juez, se supo muchísimo sobre el caso de los ERE. Venido desde dentro. Es decir, si esto ya yo había preparado un informe, si esto yo ya lo había dicho, que se estaban saltando todos los controles. Bueno, muchos de los controles directamente los retiraron, sabiendo que la administración, toda la administración en España está sometida a una serie de controles. Cualquiera que conozca cómo funciona un municipio por dentro lo sabe. Es difícil realmente corromperse en España, aunque ya sé que puede parecer chocante cuando lo digo, pero no es en absoluto fácil. Si los sistemas de controles internos son buenos, otra cosa es que se decidan desmontar desde arriba, tal y como ocurrió en Andalucía durante estos años con el tema este del empleo. Pero claro, ya a estas alturas y después de, pues eso, de nueve años, poco más se puede decir del caso ERE. Esa es la verdad. De lo que ya se ha dicho y se han dicho muchísimas cosas. Aquí, como en el caso Gürtel, estamos hablando más de pasado que de presente. Vamos, de hecho, estoy hablando, no sé ni cuántas veces he dicho 2010-2012, lo que llevamos de programa, pero bueno, eso ya es cuando todo se destapó. Pero los hechos juzgados tuvieron lugar, pues hace ya, en algunos casos, casi 20 años, 15 años. Guerrero, por ejemplo, ya os lo he dicho, llevas 6 o 7 años en prisión. Y tanto Griñán como Chávez hace tiempo que fueron condenados a las tinieblas exteriores. Griñán, eso sí, tendrá que salir de esas tinieblas para ingresar en prisión, porque le han condenado a 6 años y algo tendrá que cumplir. Pero aunque los hechos juzgados pertenezcan al pasado, está claro que pertenecen al pasado, sí que tendrá consecuencias políticas en el presente y las tendrá también en el futuro. Porque el pasado siempre te viene a ver, eso es impepinable, tanto a título personal como a título político. Decían ayer, pero ya no está ninguno de ellos, solo faltaba que estuviese alguno de ellos. Que sé yo, que Griñán todavía conservarse la presidencia del PSOE, que la retuvo durante dos o tres años. O que Manuel Chávez siguiese presentándose a las elecciones de la Junta de Andalucía. Por supuesto que están fuera, solo faltaba. Fueron imputados ya hace muchos años. Pero bueno, el hecho es que las siglas permanecen, es decir, las siglas del propio PSOE. Es más, ayer pudimos ver, hicieron algunos tuiteros, hicieron arqueología en Twitter y empezaron a sacar tuits de cantidad de líderes actuales del PSOE, entre otros, de la ministra Montero, que viene precisamente a Andalucía, solidarizándose. Ella decía, yo soy Griñán, Lozano, bueno, todos los que han condenado. Al parecer, la ministra ha borrado el tuit, pero bueno, estos arqueólogos lo primero que hacen, por supuesto, es capturar esos tuits tan comprometidos. Pero vamos, que como vemos, la cosa tiene su reflejo en el presente, igualito que con lo de Gürtel. Lo digo porque muchos del PP decían, es que se está juzgando una cosa que se hacía en el año 2003 o 2004, bueno, me da igual. El Partido Popular sigue existiendo, además el caso Gürtel es pillado todavía más de cerca porque seguía al propio Mariano Rajoy. Es decir, que esto, esta historia para el PSOE es un palo considerable. No solo se trata del mayor caso de corrupción de la historia de España, como os he dicho antes, sino que salpica directamente a dos expresidentes de la Junta y del propio PSOE. Chávez presidió el partido del año 2000 el año 2012. Griñán de 2012 a 2014. Caray, si el PSOE estuviese en la oposición, y podrían arguir, podrían esconderse eso de entrada. Bueno, estamos en la oposición, ya nos ha castigado el electorado, tal, pero... Y a partir de ahí, pues, arguir que ya están regenerados o en proceso de regeneración. Pero como el PP cuando hace año y medio se conoció la sentencia de Gürtel, se da la circunstancia, la incómoda circunstancia, de que están en el gobierno y no en la oposición. Y claro, no pueden esconderse, están demasiado a la vista. Aunque, ojo, lo están intentando, ¿eh? Con la dureza facial acostumbrada. Tuváyer, Ábalos, una rueda de prensa gloriosa, de estas que uno, si en ese momento le tiras una bola de acero a la cara, se rompe la bola. Yo no me lo podía terminar de creer, pero bueno, la verdad es que conociendo al personaje y la situación, pues, era lo previsible. Tampoco se puede esconder su futuro socio. En este caso, futuro socio de gobierno, que son Pablo Iglesias y los de Podemos, que se llenan la boca de regeneración y de lucha contra los corruptos, etcétera. Y bueno, a ver, acaban de pactar con ellos un gobierno. No. Cierto es que la sentencia no figuraba en Pedro Sánchez. Solo faltaba que figurase. En ese caso, tendría que dimitir mañana. Ni ninguno de sus ministros. Pero bueno, Rajoy tampoco figuraba en la de Gürtel. Y se tuvo que comer el sapo. No hay, eso sí, una relación tan directa, esto es cierto, entre Guerrero y Sánchez, como si la hubo entre Bárcenas y Rajoy. Esto es verdad. Esto le libra, al menos a Pedro Sánchez, de dar explicaciones de tipo personal. No hubo, no se intercambiaron whatsapps ni nada por el estilo, cosa que lo de Rajoy. Pues claro, lo de Rajoy era sangrante, porque veías que habían estado apoyando a Bárcenas hasta casi casi el último momento. En definitiva, yo creo que Sánchez tratará de pasar desapercibido, pues, hasta que amaine el temporal. Que amainará, lógicamente. Además, amainará mucho antes de lo que pensamos. Porque estas cosas, ya es doloroso, pero es que es así, se olvida muy rápidamente. Sánchez cuenta además con la ventaja de tener una buena parte de los medios de comunicación, de su parte y de su lado, y si no defendiéndole, si al menos justificándole. Por lo que todo esto será cuestión de ponerse de perfil qué es lo que ha hecho. Pero vamos, no creo que le vaya a ser tan fácil, ¿eh? Porque esta sentencia le deja descubierto un flanco por el que podrán atacarle durante años. Un flanco que él además empleaba para atacar al Partido Popular, que es el de la corrupción. Así que o hacen una humerta y se ponen de acuerdo en secreto. Ya no hablamos de corrupción a partir de ahora de nada. Ni tú me recuerdas Gürtel, ni tú a mí los eres. O si no, vamos a ver cómo durante años se los están tirando. Cada caso en el Congreso de los Diputados, en los mítiles electorales y demás. Los efectos en Andalucía podrían ser incluso más devastadores para el PSOE. Hace un año perdieron la comunidad autónoma, como bien sabemos, que era pues algo así como la joya de la corona para el Partido Socialista, y con ella su principal depósito de voto cautivo. Es más, esto de los seres era para cautivar voto. En las elecciones del pasado día 10, las generales, de los 61 diputados que Andalucía envía al Congreso en Madrid, la mitad eran del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos. Esto es lo que nos indica, evidentemente, la extrapolación hay que tomarla con pinzas, pero nos indica que el gobierno de Juan Manuel Moreno no se ha desgastado mucho durante su primer año. Esa es la verdad, a la vista de los resultados. A nivel regional estoy convencido que emplearán el caso Ere y sus condenas como ariete durante lo que queda de legislatura, que son todavía tres años. Al PSOE andaluz, además, esto le va a pillar en plena crisis interna, porque es muy probable que la que termine pagando el pato sea Susana Díaz, que sigue siendo secretaria general del partido en Andalucía. Vamos, no creo que se tarden mucho en cargársela. Y bueno, ya para terminar, y creo que esta pregunta nos la deberíamos hacer todos, es una pregunta cuya respuesta no sabemos y no sabremos nunca, porque abre una línea temporal distinta a la nuestra. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si la Audiencia Provincial de Sevilla hubiera comunicado esta sentencia hace un mes? En fin, ahí os la dejo. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Javier y con Víctor. Ambos están en Oriente, en Extremo Oriente, quiero decir. Javier está en Taiwán y Víctor en China. Y ambos, lógicamente, pues nos van a hablar de la crisis de Hong Kong. Bueno, un saludo para todos los oyentes de la Conta Crónica. Bueno, quería comentar un poco porque he vuelto de Hong Kong hace unos días. Hemos estado visitando allí un cliente de una empresa que, bueno, él es israelí, pero lleva en Hong Kong muchos años, su hija nació allí y todo. Y nos comentaba este cliente que las manifestaciones se están agravando un poco, bueno, un poco, bastante, y que no recordaba nunca así Hong Kong tan movida y tan violenta. Y bueno, yo a raíz de esto quería hacer una pequeña reflexión, ya que los catalanes comparan tanto siempre lo que pasa en Hong Kong con lo que pasa en Cataluña. No es necesario más que darse una vuelta por Hong Kong para ver que los empresarios no piensan abandonar Hong Kong. O sea, este hombre está allí y siente lástima por lo que está pasando, pero está genial con su empresa y demás. Y bueno, yo me pregunto por qué las empresas se van de Cataluña cuando pasa algo muy parecido a lo que está pasando en Hong Kong. Y la conclusión a la que he llegado es que son básicamente los impuestos siempre, ¿no? O sea, Hong Kong tiene más o menos unos impuestos bajos, tienen una situación en las empresas muy, muy, muy ventajosa y no piensan en abandonarla incluso a pesar de la violencia y de cómo esto afecta Hong Kong. Y sin embargo, todo lo contrario en Cataluña. En Cataluña el único que se puede invocar es la tradición. El otro día había un señor ahí defendiendo que Sean no se fuese de Cataluña. El único que invocaba era la tradición. Sean no se puede ir por tradición, claro. No le cuesta nada irse porque Cataluña es una de las comunidades con los impuestos más altos para las empresas. Y bueno, seguro que tú me puedes dar más motivos de la diferencia entre uno y otro y porque en Hong Kong, vamos, he podido comprobar en estos días, en mi percepción personal, que las empresas no están pensando en irse ni los bancos tampoco. Y sin embargo, en Cataluña todas las empresas están cogiendo las de Villadiego o pensando en irse. Nada, solo era esta reflexión. Un saludo. Creo que lo que estamos viendo en Hong Kong es el inicio de gravísimas tensiones a nivel global. Yo estoy de acuerdo contigo. Es muy probable que el Ejército de Liberación Popular, que es el ejército del Partido Comunista y no el ejército de China, acabará llevando en Hong Kong una masacre que, además de ser brutal e inhumana, será sumamente ineficaz. El gobierno de Donald Trump ya está tramitando una ley de apoyo a Hong Kong, que probablemente se aprobará esta semana. Pero además ha advertido que, en caso de que se produzca una masacre, las sanciones contra el Partido Comunista chino van a ser contundentes. Pero no solamente es esto. El Partido Comunista chino no controla del todo el aparato del Estado hongkones. Sí, controla a la jefa del Ejecutivo, pero no controla ni a los funcionarios ni a los jueces. Prueba de ello es que el Tribunal Supremo de Hong Kong ha declarado inconstitucional una ley que prohíbe llevar máscaras durante las manifestaciones. Además, es bastante obvio que, en caso de que se produzca una matanza, los manifestantes empezarán a utilizar armas de fuego, porque tras cinco meses de protestas, lo que debemos tener claro es que no son unos adolescentes los que están protestando. Ellos son la cara visible, pero detrás tienen el apoyo de los enemigos de Xi Jinping, es decir, de la gente que quiere hacerle caer. Es interesante lo que comentas de la Universidad China de Hong Kong, ya que ésta está ubicada en un monte, es decir, es en un lugar donde hacer una guerra de guerrillas es muy fácil. En consecuencia, si el Ejército de Liberación Popular intenta controlar por la fuerza Hong Kong, va a tener un gran problema para hacerse con el acceso a internet, ya que lo que es seguro es que ahí va a haber gente armada hasta los dientes. Y sí, es probable que al final lo acaben tomando. Lo que cabe plantearse es si cuando ellos, cuando el Ejército del Partido Comunista acabe controlando Hong Kong, el Partido Comunista seguirá en Pekín o habrá caído. Yo no sé si te acuerdas, te lo comenté en junio. El Partido Comunista va a caer, y va a caer el año que viene. Y espero que sea así, porque en estos momentos yo solamente veo dos futuros. Uno, el que ya te he mencionado, que el Partido Comunista caiga. Y otro, que estemos al inicio de una guerra a gran escala entre el Partido Comunista chino y el resto de aljímenes autoritarios y las democracias. Y ojo, los troles del ejército de los 50 céntimos, perdón, este es un ejército que se dedica a crear polémica favorable al Partido Comunista a través de las redes sociales. Ya están influyendo en la opinión pública española para que haya una opinión favorable hacia la política del Partido Comunista chino. Es decir, o bien estamos al inicio de la caída del Partido Comunista chino y otros regímenes despreciables, o ante el inicio de una guerra que es una amenaza contra el mundo libre. Pues muchas gracias a los dos. Sois los mejores corresponsales que un programa de radio pueda tener, además en un lugar tan distante y tan ajeno como es China para los oyentes hispanos. Respecto a lo que comenta Víctor sobre las diferencias y parecidos entre Cataluña y Hong Kong, a ver, las diferencias son muchísimas. De hecho, apenas tiene que ver un caso con el otro. Los hongkoneses, entre otras cosas, como os comentaba ayer, piden elegir al presidente de la ciudad la directora ejecutiva, ¿no? En Cataluña ya se le elige. Pero bueno, esto es un asunto menor. Yo creo que lo fundamental y lo más importante es que Hong Kong fue durante 150 años una colonia británica, que después, posteriormente, en 1997 fue reintegrada en China. Cataluña no es ni ha sido nunca una colonia. En fin, ahí tienes las cuatro barras de la señera en el escudo nacional. Bien, vamos ahora con otras dos llamadas. Estas llegan del otro extremo del mundo, de Chile, concretamente, donde están Luis y Eugenio, que nos hablan de la nueva constitución chilena. Hola, Fernando. Te mando este mensaje para aportar o comentar un poco tu programa de lunes respecto a la nueva constitución para Chile. Mira, el programa, la verdad, que es complejo. Por un lado, lo que se lee de todo esto es que la izquierda más radical logró, a punta de moloto, doblegar a un ya débil presidente Piñera a que siguiera en su agenda, lo que básicamente es la imposición de las ideas por método de la violencia. No sé si te suena eso de algo. Lo primero es que de las peticiones de la calle, que eran salud, transporte y jubilaciones, no se acordó absolutamente nada. Solo se llegó a un acuerdo para crear una nueva constitución. Dicho sea de paso, para mejorar las tres peticiones de la calle no era necesario cambiar la constitución. Simplemente era modificar las leyes, ya que todos esos tres puntos están regidos por leyes simples. Del acuerdo hay que rescatar algo medianamente positivo. Se estableció un proceso por etapa con plebiscito de entrada y plebiscito de salida. Algo diferente a lo que planteaba hace solo un par de días la izquierda quienes querían llamar a un plebiscito para la formación de asamblea constituyente ya en diciembre. Lo no tan positivo de este acuerdo es una pequeña trampa con respecto a los quórums. Se mantuvo el quórum de dos tercios que se establece en la actual constitución para cambios constitucionales. Algo que es absolutamente diferente al momento de escribir un nuevo texto fundamental, ya que será más fácil para una minoría oponerse a la creación de artículos fundamentales. Por ende, todo lo que quede por fuera de la constitución luego podrá ser regido por ley en el Congreso por mayoría simple. Un par de ejemplos. Sería muy fácil dejar fuera de la constitución la condición de nación única e indivisible, el derecho a la propiedad o la independencia del Banco Central. Por otra parte, se estableció utilizar el método DONT para la elección de los miembros de la asamblea constituyente, lo que hace presagiar que en ella podrían llegar personas sin ninguna o muy baja capacidad para legislar de manera seria. Sin ir más lejos, el actual Congreso, gracias a este método, tiene un grupo al cual el concepto perroflauta se les queda corto. Mención especial, y por favor, búsquenlo en YouTube, el honorable diputado Florcita Motuda. Sí, Florcita Motuda. Aprovecho la ocasión, Fernando, de lanzarte a ti y Alberto una propuesta por una futura contrahistoria. El Foro de Sao Paulo. Algo que sería muy interesante para España. En especial ahora que la dupla Sánchez-Iglesias está a portas de entrar en la Moncloa. Un abrazo. Mira, creo que se podría discutir la legitimidad de la actual constitución que tenemos acá en Chile, pero ya no es la misma constitución que se nos entregó en el año 80 y que entró en vigencia en el 81. Bueno, como tú bien dijiste, es una constitución nueva, una constitución que tiene muchos elementos que se han sido incorporados en las 20 modificaciones, en las 20 reformas que se le han hecho y han mejorado 152 aspectos de ella. Y la verdad es que ya no tiene ni el espíritu ni la letra que tenía en su origen. Pero independientemente de eso, la izquierda nos quiere ahora imponer una constitución que va a ser obviamente hecha a la medida de sus necesidades. Una suerte de nuevo gobierno, un nuevo pacto social, como se le ha querido llamar acá. Pero que obviamente van a tratar de imponernos una, no sé si el término existirá, una misocracia, un gobierno desde el odio, ¿cierto? Una forma de gobierno desde el odio, ya que obviamente toda la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y todos los partidos pequeños, satélites de ellos, están luchando constantemente por derrocar el sistema, derrocar el Estado, derrocar el gobierno y básicamente se han apuntado a ello. Así que sea como sea, se nos viene una dura lucha por tratar de mantener una constitución que sea acorde a las necesidades que tenemos. Y que sea moderna y por supuesto que no sea completada por un montón de personajes que lo único que buscan es sacar partido político de ellas. Muchas gracias a los dos. Creo que nos ha quedado bastante claro el tema de la constitución. Ya lo traté yo aquí el lunes pasado y bueno, con vuestros dos mensajes creo que han sido la claridad de esa cristalina ahora mismo. El mensaje de Luis, que por cierto da gusto escucharlo con esa música jazz que nos ha puesto, me ha descubierto a todo un personaje, Florcita Motuda. Fantástico, tenéis que buscarlo. Se llama Raúl, Raúl Florcita Motuda. Bueno, lo he visto en acción y la verdad es que me tiene cautivado. Muchas gracias Luis por descubrirme a este personajazo. Bien, lo de la contrahistoria esta que pide sobre el foro de Sao Paulo, pues se lo comentaré a Alberto. Vamos, lo estará escuchando él, pero vamos, yo creo que es algo un poco reciente, a ver, se creó en 1990. Y además sigue en plena actividad. Creo que se escapa un poco del ámbito de la contrahistoria. Bueno, pues vamos ahora con Abraham, que tiene una pregunta sobre el PMV. Hola Fernando, muy buenas. Lo primero, enhorabuena por el programa. La verdad que yo que trabajo con el autobús, entre otros con tu podcast, se me amenizan bastante los días. Quería comentarte una cosa de esto que viene pasando, sobre todo al hilo de lo que ha pasado, o sucedió, mejor dicho por no repetirme ayer, con lo del escaño que ha ido al final para el PP en Vizcaya. Y es esta superioridad moral que siempre tiene la izquierda, que bajo su punto de vista, claro está, en la cual había un actor de bajo pelo diciendo que, bueno, que era la sonda esclopoña, porque ya pasó también en las anteriores elecciones de abril, que bueno, que en el país vasco no había ningún escaño que fuera para lo que ellos llaman el trifachito. Bueno, pues ayer se la tuvo que envainar, imagino, no lo sigo, la verdad, yo lo había visto por un retuit, pero imagino, se la tuvo que envainar. Y luego, aparte, me gustaría que nos comentaras tú un poco lo que te parece la diferencia entre el PNV y lo que ellos llaman el trifachito, porque no deja de ser un partido históricamente de derechas que la única diferencia es que mira por los suyos, que son muy pocos, mientras que los otros miran por el conjunto de toda España. Es la única diferencia que yo veo, pero no sé cuál es esa superioridad moral que nos van a enseñar ellos, que llevan votando al PNV y a la antigua Convergencia, pues muchísimo antes de que obtuviera mayorías el Partido Popular, por ejemplo, en España. Con lo cual, no sé esa superioridad moral que nos quieren enseñar. Y aparte de eso, bueno, no ha pasado en el PNV, que, aunque también hay que reconocer que ellos son ciudadanos de primera porque tienen las condiciones que tienen, pero sí que en Cataluña, que también es un tuit muy común y muy recurrente, pues hombre, además de que no os queráis hablar vosotros de corrupción, pues hombre, lo veo como mínimo mal. Así que nada, esto era un poco lo que te quería comentar y lo he dicho. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pues la verdad es que no, Abraham, no hay mucha diferencia entre el PNV y otros partidos de derecha en España. El PNV, eso sí, tiene cortijo propio y además lo cuida bastante bien, cosa que no puede decir Convergencia y Unión, que, por cierto, ya no existe porque se terminó disolviendo. A ver, lo de la superioridad moral de los peneuvistas, los gelsales, que llaman ahí, creo que viene de su lucha contra el franquismo, a la cual le han sacado muchísimo partido. De ahí que de vez en cuando, cuando vengan con esa superioridad moral, pues hay que recordarles que pactaron con los fascistas italianos, a espaldas del gobierno de la república. Esto fue en agosto del año 1937. Al episodio este, bochornoso y lamentable, porque aparte de traidores se comportaron como unos cobardes, se le conoce como el Pacto de Santoña. Así que abre Google y busca Pacto de Santoña y vas a ver qué sorpresa te llevas. Bien, seguimos con Aitor, que ha escuchado las dos últimas contrahistorias que hemos hecho Alberto y yo, la de la Patria del Criollo y la de Simón Bolívar, y al parecer le han gustado mucho. Mira, os quería dar la enhorabuena tanto a Alberto Garín como a ti por las dos contrahistorias, La Patria del Criollo y la biografía de Simón Bolívar, me han resultado muy interesantes. Es una historia que siempre me ha gustado entender, de cómo se produjo la independencia de los territorios de Hispanoamérica, y la verdad es que lo habéis explicado muy bien, y la parte de Simón Bolívar, pues es un personaje, la verdad es que me han dado ganas de leer la biografía, porque me ha parecido muy interesante y con muchos matices, ¿no? Y precisamente al hilo de esa contrahistoria de Simón Bolívar sale de pasado un personaje que creo que es también fundamental y que yo creo que no habéis tocado todavía y que daría para una, dos o tres contrahistorias quizá, y es la figura de Napoleón Bonaparte, que creo que es una de las personas... Yo no termino de entender muy bien su figura, no sé si es... Bueno, se conoce un poco la historia, pero no sé hasta qué punto es comparable con otros dictadores de la historia, si fue un dictador, si no lo fue, por qué se metió en tantas guerras, si era expansivo, si era defensivo... Tengo muchísimas dudas con la figura de Napoleón, creo que también es una figura controvertida en cuanto a la propia historia de Francia, no sé si hay gente que le apoya todavía, sé que tiene un panteón allí, también me viene al hilo un poco el tema de Franco, si es la mitad de Francia que le apoya, quien no... Bueno, no tengo una idea muy clara del personaje, entonces sí que me encantaría que pudierais dedicarle tiempo a hablar de él, porque me parece una historia muy interesante, porque marcó la historia de Europa durante muchísimos años y quizá hasta el día de hoy. Así que nada, muchas gracias y enhorabona a los dos por la contrahistoria tan buenas que habéis hecho. Pues gracias, Aitor, en mi nombre, naturalmente, y en el de Garín. Y bueno, lo de Napoleón nos lo apuntamos, es uno de los personajes que no ha pasado todavía por la contrahistoria, más que de manera tangencial y que, por supuesto, pues queremos darle importancia. Así que el año próximo es posible que caiga una buena contrahistoria garinesca, porque estos personajes hay que abordarlos con el maestro sobre Napoleón. Muy bien, pues ya terminamos, vamos con Pizarro, que nos habla de Hong Kong. Los hongkoneses claman por una ciudad libre independiente de las imposiciones chinas, que de momento no son absolutas, pero que tienen fecha para serlo. Los hongkoneses protestan por las injerencias chinas y apuestan por su independencia mediante una confrontación que obligue a China a manifestarse ante el mundo como la tiranía que es. Como un Hong Kong libre e independiente no tiene ejército que le avale, trata de que desde el exterior se alíen con su causa, no por justicia o por piedad, sino por interés común contra China. El caso es que los hongkoneses no pueden ganar, puesto que si China arrasa, desaparecerán y nada habrá que rescatar. Y si no arrasa, languidecerán hasta la incorporación total a la tiranía. No se sabe qué decidirá China, ni qué deparará esta inmolación hongkonesa. Eso sí, está claro que la apuesta es tan descabellada como justa. Un buen saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy, la de la mañana habrá otra, es decir, la de la semana todavía no ha terminado. Así que ya sabéis, si queréis pasar por aquí mañana, yo estaré encantado de que lo hagáis. Estaré, de hecho, esperándoos. Así que, hasta mañana, amigos.